Mira, estos son los colectivos, son los que les encanta a ellos. Vamos a grabar estos colectivos aquí en la entrada del Fuerte Lion. Medio palo. Esto es lo que les gusta, ¿verdad? Puro malandro, mira ahí te enfocaste. Puro malandro. Es verdad, palifa no me pasas. Paso palifa, ¿verdad? Puro malandro. Vamos a ver si hay. Puro malandro. Debe pa' los lados, de pa' los lados. Tiene que darle cuenta aquí, vamos a hacer espacio. Gracias por ver el video.